Muchas gracias, Dalia, por tus exquisiteces culturales y además abrirle paso al maestro Antonio Tenorio, quien cada miércoles nos lleva de viaje por la literatura. Pati, Omar, Dalia, qué gusto saludarlos a todos quienes nos sintonizan a lo largo y ancho de toda la república. Un saludo muy cordial en este nuestro miércoles de lectura. Esta es la primera vez que no traigo el libro físicamente, sino a través de un lector electrónico. Exactamente. Oye, pero todos los libros nos los regalabas anteriormente. Espero que ahora también nos dejes tu Kindle. Por supuesto, traigo varios para todo el equipo del estudio. ¿Y cómo te sientes? Porque la verdad no nos acostumbramos todos a la tecnología de vez en cuando. Sí, pero es como comparar peras con manzanas. Es agarrarle el sabor a cada fruta y el gusto a cada fruta. Entonces, una experiencia distinta de la lectura. Una no sustituye a la otra. Lo que se mantiene ahí es el vibrar de la literatura. Y hoy traemos para compartir una novela de una escritora contemporánea iraní, aunque tal vez habría que decir persa. Porque si bien Irán es una nación que además en esta pasión que Omar tiene por la política internacional ha estado en los últimos 30 años en el centro del conflicto y del debate de la geopolítica internacional, Irán también representa la cultura milenaria de los persas. Y hoy traemos una novela que se llama Nos Acostumbraremos, de la escritora Soya Pirzat. Una escritora nacida en 1952 al sur de Irán, en una población que está cruzada por el río Éufrates. Dalia es extraordinariamente joven, pero aún así en la secundaria seguramente debe haber estudiado. Tú eres extraordinariamente más joven. Todos en la secundaria seguramente estudiamos el río Éufrates como estos ríos. Y el tigris, como estos ríos en donde surgió la civilización. Y Pirzat escribe una novela que, a diferencia de otros libros que hemos traído, que son muy intelectuales, muy complejos, muy sesudos, por decirlo así, Nos Acostumbraremos es una novela editada por Editorial Ciruela en Español. Es la primera novela de Pirzat que aparece en nuestro idioma, que presenta una trama relativamente sencilla. Es el mundo de las mujeres en el Terán actual. La personaje es una mujer divorciada que dirige una agencia inmobiliaria que ha heredado de su padre. Y entra en conflicto con su madre, que es la generación anterior, y con su hija, que es la generación siguiente, porque, oh gran pecado, se enamora. Este es el conflicto central, que es un conflicto de vida, que es un conflicto aparentemente sencillo, pero Pirzat tiene el gran atributo de plantear en la novela la vida cotidiana y el acostumbrarse al día a día y a los acontecimientos diarios. Pero te voy a decir una cosa, que lo que nos parece, lo que comentas tú, parte de su experiencia personal en Irán es otra cosa. Exactamente. Una mujer divorciada, ¿no? Exactamente. Vivir una vida así es completamente distinto. Y ese es uno de los méritos de la novela, porque a diferencia de los ojos occidentales, o de lo que plantearía, por ejemplo, una película norteamericana con un gran melodrama, aquí tenemos la vida cotidiana y la vida sencilla. Por eso la novela se llama Nos Acostumbraremos, porque lo que está planteando es las clases altas de Teherán, cómo transitaron del régimen del Shah al régimen islámico. Y a través, Pati, de ciertos elementos muy sencillos, como por ejemplo, un comentario, traes el velo chueco, o la cerveza sin alcohol, o la sorpresa de que una mujer maneje, o de pronto están en un mall, porque hay malls, ¿no? Uno pensaría que en Irán no hay malls y la vida es una suerte de universo paralelo a Occidente. Sí, los hay, son muy exclusivos. Están en un mall y entra una brigada moral a ver si las mujeres traen bien colocado el velo. ¿Qué quiere decir esto al final? Que lo que Pirsat logra poner en el centro es la condición de las mujeres, en un régimen islámico o en un régimen occidental. Acabamos de conmemorar el domingo, el Día de las Mujeres, y por eso me pareció pertinente traer esta novela de la iraní Soya Pirsa. De cualquier forma, ojalá, hablando de esta gran cultura que es la persa, un día nos puedas hablar de Omar Khayyam, este gran poeta que iluminó toda esa trayectoria de esta cultura. No, por supuesto, hay una enorme tradición cultural. Ahora hemos tenido mucho cine iraní contemporáneo. Y hay otra escritora que se llama Azhar Nafisi, de quien vamos a leer una frase que invita a la lectura. Es decir, es un país que está produciendo culturalmente. Y dice Azhar Nafisi, la autora de un éxito mundial que se llama Leer Lolita en Terán. Una novela no es una alegoría, es una experiencia sensual de otro mundo. Si el lector no se introduce en ese mundo, contiene la respiración con los personajes y se involucra en su destino, no será capaz de sentir empatía. Y la empatía está en el corazón de la novela. Así es como se lee una novela. Es una experiencia que se respira, que se inhala igual que como se comienza a respirar. Muchas gracias, como siempre, Antonio Tenero, por estar aquí, por dar estas excelentes recomendaciones. También recomendaría el libro del Shah que escribió el gran periodista Kapuscinski, hablando del contexto de lo que es Irán en los tiempos del Shah. Los tiempos del Shah y los tiempos del Ayatollah. Que él se terminó refugiado en México, en Cuernavaca, donde ahora es candidato el mismísimo Temo Blanco. Muchísimas gracias, un placer como siempre.